Lectura del primer libro de Samuel Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl, al son de alegres panderos y sonajas, y cantaban a coro esta copla, Saúl mató a mil, David a diez mil. A Saúl le sentó mal aquella copla, y comentó enfurecido, diez mil a David y a mí mil, ya sólo le faltas el rey. Y a partir de aquel día, Saúl le tomó ojeriza a David. Delante de su hijo Jonatán y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y le avisó. Mi padre Saúl te busca para matarte. Estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre, al campo donde tú estés. Le hablaré de ti, y si saco algo en limpio, te lo comunicaré. Así, pues, Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. Que el rey no ofenda a su siervo David. Que él no te ha ofendido, y lo que él hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo, y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonatán y juró. Vive Dios, no morirá. Jonatán llamó a David y le contó la conversación. Luego, lo llevó a donde Saúl, y David siguió en el palacio como antes. En Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. En Dios confío y no temo. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre. Dios mío, que retrocean mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío y no temo. En Dios cuya promesa alabo. En el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? En Dios confío y no temo. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias. En Dios confío y no temo. Evangelio según San Marcos Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar y le siguió mucha gente de Galilea y también de Judea, de Jerusalén y de Idumea y una gran multitud de Transjordania y de los alrededores de Tiro y Sidón que al oír las cosas que hacía, vino hacia él. A causa de la muchedumbre dijo entonces a sus discípulos que le preparasen una barquilla para que no le oprimieran pues curaba a tantos que todos cuantos tenían dolencias se le echaban encima para tocarle. Los espíritus inmundos, al verle, caían ante él y gritaban Tú eres el Hijo de Dios pero él les ordenaba con energía que no le descubriesen.